Padre en tus manos Ponemos nuestro espíritu Nuestra alma y nuestro cuerpo Sigue protegiéndonos Señor Trae a las personas que han de ser salvas Señor A tu redil A ser parte de tu cuerpo en el nombre de Jesús Gracias por cuidar ahí la iglesia de Viña Evenston Gracias en Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Unas preguntas ¿Cómo está tu ánimo hoy? ¿Estás animado? ¿De qué depende tu ánimo? ¿De qué depende tu ánimo? ¿Tú eres afectado Cuando el clima cambia En tu ánimo? Cuando hay invierno ¿Cómo es tu ánimo? ¿Cuál es tu Estación favorita? A mí sinceramente Me fascinan las cuatro La primavera pasa bien rápido ¿Verdad? Pero me encanta Me encanta Me encanta ver Me encanta ver todo lo que está alrededor Cuando está la primavera Me encanta el verano A mí me gustan las cuatro Porque a algunos Porque a algunos no les gusta el winter No les gusta el invierno Porque realmente A nosotros latinos Si nos gusta el invierno Porque venimos de países Donde el clima es similar Solamente hay lluvia Sol Lluvia, sol Nada más Entonces cuando venimos acá Y nos encontramos Con cuatro opciones Disfrutamos realmente Las cuatro opciones Algunas personas Son afectadas Por las cuatro estaciones Fíjense Dependen de las estaciones Las estaciones les guían En su ánimo Algo Cuando no tienen dinero Se afecta su ánimo Cuando tienen dinero Se le mejora su ánimo Pero nosotros Somos seres efímeros Todo lo que nos ofrezca Los placeres de aquí Del planeta Tierra Se acaban Y nuestro ánimo No puede depender De las cosas materiales No puede depender De nuestro alrededor Nuestro ánimo Debe depender De Una relación Con Dios Padre Sobria Una relación natural Que no se trata De nosotros Creer que somos Ángeles Que andamos flotando En el aire Por ahí No Poner los pies Sobre la tierra Y disfrutar Una vida Ya preparada Para nosotros Por medio de Dios Padre Dándonos el regalo No merecido En una relación constante Cumpliendo una misión Aquí en la tierra Ahora Para algunos El ánimo Depende de la seguridad Si se sienten seguros O no Y cuando ven Hacia todos lados Y ven ese Coronavirus Como está Ya casi se va cumpliendo Un año Y te sientes tú Frágil Ante un virus Que no respeta nada Raza Ni poder No respeta absolutamente Ni color Ni tamaño Hay personas Que yo he conocido Que están bien Saludables Y han sido Afectadas más Y he visto Y he visto otras personas Que están Con dificultades Que están Enfermas Y Han superado No digo yo Que ese sea el caso Me ha sorprendido Varias sorpresas Por ahí De como han reaccionado Las personas El Señor El Señor es tan poderoso Que nos sigue Protegiendo A pesar que nosotros Andamos Visitando personas Pero nos estamos Protegiendo Lo que nos corresponde Pero realmente La gloria y la honra Y la protección Completa viene de Él Imagínese Si usted lograra Divisar Cuando se ha encontrado Con el virus Desde que comenzó esto Que hubiera una línea roja Ahí que se marcara Donde usted va Donde está el virus Y usted ni siquiera Cuenta se dio Probablemente Hasta se le pegó En las manos Y usted no se dio cuenta Pero de repente Se fue y se lavó Las manos Con jabón Y se murió el virus Si lográramos Divisar Sería impresionante Pero ¿De qué depende Nuestro ánimo? La pregunta De ver De asegurarnos Lo que viene Para nosotros De entender ¿De qué depende? Nosotros Los cristianos Vivimos Por fe Y eso es lo complicado Para las demás personas Los filósofos Los psicólogos Los letrados Los eruditos Quisieran Ser parte de nosotros Pero cuando se encuentran De que nosotros Vivimos Por fe Es Dios Por la confianza Aunque no vemos las cosas Confiamos en un Dios Poderoso Que prometió Y que en la Biblia Hay grandes promesas Nosotros vivimos así La gente hoy en día Busca seguridad Y protección En todas las áreas Busca sobre todo En las religiones Que son esfuerzos Que son esfuerzos Que son esfuerzos de ser humano Para arreglar las cosas Para salvarse Y pero Hay una gran Incrucijada De opciones Que el sistema Del mundo Te ofrece Para que tú puedas Animarte La seguridad La seguridad La seguridad solo existe En un ser superior Acabamos de decir No podríamos nosotros Buscar la seguridad Completa En nuestro vecino Porque él Es mortal Necesitamos un ser inmortal Jesucristo mostró Que es un ser inmortal Se hizo mortal Siendo inmortal ¿Por qué? Para hacernos inmortales A nosotros A su tiempo Pero hoy por hoy Seguimos siendo mortales Frágiles Criaturas Esos somos Ahora El detalle es El bendito Albedrío Que nosotros Tenemos que decidir Muchas veces Cuando estaba pequeño Le decía Señor Te pido Padre Que me hagas Un robot Que me programes Para que pueda hacer Lo que tú quieres Cuando estabas pequeñito Yo oraba así Oraba Decía Señor Te pido Que me hagas Alguien que Como un Como cuando yo veía En la escuela dominical Que presentaban Las marionetas Yo quiero ser uno de esos Señor Un títere Que tú me guíes Que me muevas la mano Para acá El pie para acá Que camines para acá Pero que seas tú Que me guíes Eso quisiera yo Y yo sé que muchos De ustedes también Pero el Señor Nos regaló El bendito Albedrío O sea Nosotros somos Los que vamos a decidir Y hay Muchos enemigos Aquí En la tierra En la vida Que nos van a boicotear Nos van a boicotear Que tomemos la decisión Correcta Son tres enemigos Satanás Él depende De lo que nosotros Decidamos Y usa A los otros enemigos El segundo enemigo Decreciendo O sea Del menos peor Al peor El otro es El mundo Que está lleno De placeres De atracciones De atracciones Que nos quieren desenfocar Algunas atracciones Prohibidas Otras Permitidas Pero Que nos quieren Envolver Para que nos olvidemos De Lo principal Y el principal enemigo Nosotros mismos Nuestra naturaleza De pecador Que está deseando Placeres Y más placeres Y más placeres Y el espíritu Que viene de Dios Que es la comunicación Nuestra Directa con Dios Cada vez está Más raquítico A punto de fallecer De eso se trata Y esos enemigos Te quieren sacar Del lugar seguro Al cual necesitas Tú en este momento En esta situación Difícil Ya sea Por virus Por catástrofe Por guerras Por todo lo que vendrá Tú necesitas Un lugar seguro Porque la noticia es Que van a venir Peores situaciones Peores circunstancias Porque la palabra de Dios Lo dijo Necesitas un lugar seguro Pero va a haber siempre Obstáculo Para que llegues A ese lugar seguro Van a haber obstáculos En una gran Encrucijada De opciones Es un solo camino 14.6 de Juan Jesús Dijo Yo Soy el camino Yo No dijo nosotros Dijo Yo Soy el camino El lugar seguro Es el cielo ¿Verdad? Pero Jesús Pero Jesús Ofrece El camino Para que ahí Estemos seguros Mientras vamos Para el cielo Si nos cambiamos De camino Ahí estamos perdidos Ahí estamos Inseguros Pero el lugar seguro Es el camino Y se trata De una relación Con Jesús En el punto uno Yo escribo acá Para encontrar El lugar seguro Para encontrar El lugar seguro Debo buscar Y acercarme A ese lugar Yo tengo que decidir Acercarme Y el lugar es Jesús Y así es como Una y otra vez Se va ofreciendo Jesucristo Para nosotros Santiago 4.8 Dice ahí Papá Acércate a mí Hombre Y va a estar seguro Santiago está Refiriéndose a Jesús Diciendo Acércate a mí Yo soy el lugar seguro Pero Jesucristo Siempre te va a atraer Nunca Él Él quiere que tú Dejes el primer paso Y el primer paso Es difícil Pero tienes que darlo Y tienes que seguir dándolo Hasta que salgas De este cuerpo En el Señor En Hebreos 4.16 Dejó escrito Acercate Si tú necesitas Misericordia Si tú necesitas Perdón Si hiciste algo malo Si estás sucio Si estás quebrado Ven Acercate Al trono De la gracia Jesucristo Es la gracia Ahí está Para recibirte Y darte Reparación A tu vida Para darte sanidad Para limpiarte Dicen Hebreos 4.16 Entonces Él está ofreciendo Claramente Ahora si nosotros Queremos buscar El lugar seguro Hay Una manera La cual tú vas a poder Buscar ese lugar seguro Y es a través De la palabra Que escuchas La palabra de Dios Es como un anzuelo Cuando estás pescando Y ¿Qué peces Son los que Muerden el anzuelo? Perdón La carnada La carnada ¿Qué peces? Solamente algunos Esos peces Que muerden El anzuelo La palabra de Dios Esta predica Es exactamente Estamos pescando Y viene alguien Y muerde La palabra de Dios Hoy está El anzuelo Estamos en este momento Disponiendo A que tú puedas Caer en la carnada Y venir a la salvación Al camino Al lugar seguro Jesucristo Romanos 10.17 Dice La fe viene por el oír La fe viene Por el oír La fe El creer La salvación La sanidad El lugar seguro Viene a través de creer 10.17 Romanos ¿Y qué? ¿Oír qué? ¿El paquín De memín? No La palabra de Dios Ahí está el anzuelo Que te trae La buena noticia Cerca de Cristo ¿Sí? Yo soy el pan Yo soy el agua Dijo Jesús En Juan 6 Yo soy el pan Yo soy el agua Pan para que no sufras De hambre Agua para que no te ahogue Para que no sufras De sed Vengan a mí Yo No los voy a echar Afuera Dice Vengan a mí Este lugar seguro Yo no los voy a correr No Lo contrario Lo voy a recibir Pero vengan Vengan Vivir una relación A un estilo de vida Es el lugar seguro Para estas situaciones Y para las que vendrán El enemigo Intentará Maldecirte El enemigo Va a tratar De usar brujería Gnosticismo ¿Sí? Va a usar Todo tipo De De ciencias Ocultas Para maldecirte Un ejemplo Un ejemplo Está en número 22 1 Había un pueblo Llamado Moab Enemigo De El pueblo De Dios Israel Moab Ese pueblo El origen El origen Del pueblo Uno de los enemigos Acérrimos De Dios La descendencia De este pueblo Era un Hijo Traído a la luz Por medio De un incesto Es un incesto Cuando Cuando dos Familiares cercanos Tienen relaciones Sexuales Lot Sobrino de Abraham Al salir de Sodoma Y Gomorra Equivocadamente Se fue hacia una montaña Las hijas Dos hijas Pensaron que Él estaba Que solo ellos Existían en la tierra Y ellos Lógicamente Administrados Por Satanás Embriagaron al papá De esas De esas relaciones Salieron estos Dos hombres Uno se llamaba Moab Y el otro Amón De Moab Surgió este pueblo Enemigo Enemigo Acérrimos De Dios Y hoy en día Representa Como enemigo Porque todos los enemigos De Israel Tienen una representación En los enemigos De hoy espirituales En nuestras vidas De los tres Que te mencioné En la carne El orgullo Representa Este Pueblo Enemigo De Dios Y este pueblo Vio que el pueblo De Dios Estaba A cierta distancia Y en número 22 Uno dice que En el 22 Dice que Balak El rey De este pueblo Malo Y enemigo De Dios Pensó Wow Ellos van a venir Y nos van a vencer Porque acaban de vencer A todos los amorreos Y dice Y el 22 3 dice Oh este Tengo miedo De ese pueblo El enemigo Tiene miedo De nosotros Pero es trama Trama Diferentes estrategias Para maldecirnos Y votarnos Yo te pregunto hoy Crees tú Que un hijo de Dios Puede ser Embrujado O atacado Con brujería Yo al final De esta historia Vas a tener la respuesta Si un hijo de Dios Alguien que ha nacido De nuevo Puede ser Puede ser Embrujado O atacado Con brujería O maldecido Digámoslo así En el 22 4 Este pueblo Está tan fuerte Dice Balak Que es el rey De Moab Y le dice A los ancianos De Madian Porque los Madian Los Madianitas Se habían mezclado Con los Moabitas Y los Madianitas Eran otro Enemigo Mortal Contra Israel Y Por cierto Ellos eran hermanos Con los Israelitas Porque Los Madianitas Nacieron De una esposa Llamada Setura Que tuvo Abraham Después de Sara Madian Madianitas Moab Moabitas Amón Amonitas Amalek Amalecitas Edom Edomitas Todos son los enemigos Entonces En el 22 7 Balak Envía Mensajeros Para que vayan A rogarle A un profeta Para que maldiga Al pueblo de Israel Hermanos Los profetas Algunos Se venden Tu vas a encontrar Varios Allá afuera En la televisión Que andan Buscando dinero Primero dinero 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 Acá Hacen Una barbaridad De estafas Afuera ¿Por qué? Porque son seducidos Por Satanás Algunos son Completamente falsos Otros Otros son Son profetas Que están perdiendo El rumbo Este es uno Balán Le prometen Riquezas Si el va Hacia Balak Y maldice Al pueblo El 22 Dice que maldiga Al pueblo de Israel Eso es lo que yo quiero Y te voy a dar Todo lo que tú me pidas Le dice Balak A Balán ¿Qué? ¿Quién es el que está ahí? Le dice Dios A Balán Cuando llega En los ministros De Balak A visitar A ofrecerle dinero Para que vaya Y pueda Maldecir al pueblo ¿Quién es? Y le dice Balán A Dios Porque Dios fue que le pregunta Le dice Ah son unos enviados De Balak Que quiere que vaya A maldecir a un pueblo Ni se te ocurra Le dice A mi pueblo No lo puede maldecir nadie Aquí está la respuesta Por adelantado A los hijos De Dios No puede El enemigo Atacarlos con brujería Pero vas a ver Cómo la hace él Porque él tiene una estrategia Yo te la cuento al final Después de lo que te estoy diciendo En el 22 13 Amanece Y Balak Le dice a ellos Váyanse Porque Dios me dijo Que no Que no podemos maldecir A ese pueblo Váyanse Váyanse de regreso Ellos vienen Y se van de regreso Llegan de Balak Y viene Balak Y dice Voy a enviar a unos Que sean más De prestigio Envía a otros ministros Más de prestigio Y le vuelven a ofrecer Y le vuelven a ofrecer Otra vez a Balak Hermanos Cuando Dios te dice algo Él no cambia Balak Balán El profeta Está insistiendo Y preguntándole a Dios Algo que ya le dijo Que no Que no puede Ir a maldecir Al pueblo Y él sigue insistiendo Preguntándole Nosotros Muchas veces Dios nos da A nosotros Guía De algo Nos da cierta indicación Pero nosotros Queremos hacer nuestra Lo que nosotros queremos Y cuando nosotros Queremos hacer eso Le volvemos a preguntar A Dios Y Dios ya nos dijo Que es lo que tenemos Que hacer Y le volvemos a preguntar Como nos dice que no Le volvemos a preguntar Otra vez Y saben que resulta Nos deja que Hagamos lo que queremos Y después venimos todos Quebrados Desdientados Sin dientes Todos golpeados Como retones ¿Por qué? Porque no hicimos caso A lo que nos dijo A Balán Le está pasando eso Él sigue insistiendo Porque él está poniendo Sus ojos en el dinero En lo que le está ofreciendo Balak Y viene él Y dice Señor Ok anda Entonces le dijo Anda Y Balán bien contento Oh ya me dio permiso Voy a ir Y me van a dar Un montón de dinero Y me van a dar Un montón de camellos Y aquí que allá Que no sé qué Se sube Prepara El asiento En la burrita En la burra Donde va a subirse Y sale de mañana Cuando va avanzando De repente la burra Frena Y no camina Se detiene Entonces Porque un ángel El ángel de Jehová Se le apareció Enfrente a la burra Y la burra Se detiene Y se queda Y viene Balán El profeta Y comienza a golpearla La golpea ahí Avanza Cuando le golpea Se le aparece El ángel otra vez Viene la burra Y se sale del camino Se imagina Que va en el camino Y se va en la parte La parte donde está Donde hay monte Y todo eso Se va Y le vuelve a pegar Y viene la burra Y se vuelve A meter al camino Y sigue avanzando Y llega a una parte Donde están Dos viñedos Aparece ahí Y ahí está bien estrecho Se le pone el ángel Con la espada Enfrente Viene la burra Y se mueve Y remata La pierna de Balán Contra la piedra Y lo golpea Y viene él Y le pega Entonces viene Viene la burra E intenta Hacerse para un lado Pero el ángel Está enfrente El Balán Es más burro Que la burra La burra que lo lleva Balán es más burro Porque él viene Y no ve Entonces cuando viene la burra Intenta otra vez Le cierra el paso El ángel Entonces la burra No le queda otra más Que agacharse Y se curruca La burra con todo Y Balán O sea con el burro arriba Y la burra abajo Se agacha Cuando se agacha Viene Y Dios Hace que la burra Hable Y le dice ¡Ey! ¿Por qué me estás pegando hombre? La burra Le dice al burro Perdón O sea La burra le dice a Balán Y Balán le dice ¿Qué no estás haciendo Lo que te digo pues? Sí pero ya me pegaste Tres veces Le dice ¿Sabes contar la burra? Me pegaste tres veces Yo te he llevado Para todas partes Te he sido bien fiel Y tú me estás pegando Le dice Le dice la burra Al burro Y va a decir Yo si era Balán Y Balán le dice Él le dice Pues sí pero como tú Te estás comportando bien mal Me acabas de golpear Y todo le dice Hablando Balán con la burra ¿Puede imaginarse usted? En ese momento Dios permite Que Balán vea El ángel Con la espada Y le dice Ay Se asusta Y le dice El ángel A Balán Balán Si no hubieras ido Por la burra Ya te hubiera matado Le dijo Te hubiera matado La burra Por la burra Que estás vivo Perdón señor Dice que se hincó Y puso la frente En el piso Y pidió perdón Ok voy a regresarme Pero yo quería ir Yo quiero ir Él con la actitud De querer ir siempre Por el dinero Por el dinero Materialismo hermano Pongamos mucho ojo Con esta historia El materialismo Nos puede cegar Y nos puede Sacar del camino De la seguridad Materialismo Pensar solamente En materialismo Viene él Y le dice Al ángel Le dice Ok ve Cuando él llega A donde Balak Balak Bien emocionado Lo recibe Le da un gran banquete Lo recibe Presenta Religiosamente Se ponen a presentar Sacrificios a Dios Lo cual Muchas veces Nosotros podemos Estar orando Podemos hacer Muchas Muchas liturgias Pero de nada No sirven Si no hay una obediencia En nuestro corazón Si no hay un compromiso Genuino De estar Viviendo una relación Continua con él Los hábitos De que nos sirve Pasar Con palabreríos Como Jesucristo Le decía A los fariseos Ustedes pasan orando Horas y horas Pero en su corazón No hay un arrepentimiento Genuino No hay amor No hay misericordia Para las demás personas Siempre estás señalando Señalando Quieres que la otra persona Esté como vos No dejas pasar A nadie Ni tú estás entrando Tampoco Le dijo Jesús A los fariseos No hay una